Y para con rara, 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 y para con rara. Nunca vi un pasajero, de esos que no han pasado, yo ya cansado y no suelo, cuando sube una señora, con unos ojos estrenos, deberás, me encantado hablar. Casi llegando a las noches, yo le vi buenos mares, le pregunté de dónde van, me dijo que no darles, y van para Mancaena, a visitar a sus padres. De siempre con el mosquillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para mí, y se me arrima un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. ¡Ahora, me lo bendiga! Salud para la carnita, a ver tropez en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí es la boca, agua apretada, cananea, y va para Mancaena. ¡Ahora voy pa' donde sea! El Santana y Guatabajo, siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajeran abrazada, a usted lo mandó en un santo, para que yo lo encontrara. ¡Ahora! ¡Ahí va, sin suerte prellazgo! No me sabían que lo has olvidado, pues que él v cloves entre mis brazos, es alorsìa colorado, y al cantarle a sus ojos, me canto a su x eté. Y es más tamborazo caletano Pegándole bonito señoras y señores Ahí va la primera rifa Es de 30, yo me 30 para 500 En toda la ciudad Que va a dar Y es más tamborazo caleta Ahí va la primera rifa Es de 30, yo me 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 Y ahí va la chica La chica loca Era un peludo pirimito Era un peludo pirimito Era un peludo pirimito Era un peludo pirimito Con la mano de peña Se seca de este bicho La chica loca Era un peludo pirimito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!